Oye Utah Oye Utah Vamos allá Gracias por cantar mi tema Significa mucho para mi que cada canción que yo escribo esta vez la canten conmigo se me va a importar, ¿verdad? Así que yo quiero que todo el que se sabe la canción todo el que se siente identificado simplemente le gusta le trae un buen recuerdo yo quiero que cante conmigo lo más fuerte posible, lo más fuerte posible con el corazón como la canto yo Así que Utah todo el mundo cantando conmigo lo más fuerte posible con el corazón ¡Vivetela! ¿Cómo dice? ¡Ché! ¡Ché! No No Ya me canse No es como ya me canse Es un dolor en los pases Ya, ya, ya El más fuerte No es como ya me canse No es como ya me canse No es como ya me canse Tú es otro cuñal de la oce Es un dolor en los pases Ya, 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 ya No es como ya me canse No es como ya me canse No es como ya me canse Gracias por ver el video.